La tira que les voy a reivindicar se llama Bienvenida Primavera. Bien, damas y caballeros, padres de familia, de educación primaria, sean todos cordialmente bienvenidos el día de hoy para lo que será los Juegos Florales 2014 del área de comunicación, donde los criterios de evaluación serán dominio del escenario, desenvolvimiento de los alumnos,